Y pues bueno, hola que tal gente de youtube, esto es Killer Games, estamos con un nuevo video para el canal de Akinator Y esta vez vamos a jugarlo porque no lo he jugado pocas veces y nunca he ganado, pero vamos a ver si gano esta vez Eh, aquí así, ah bueno, vamos a ver, edad, voy a poner mi edad, pero al revés, por si acaso no me dice, sé que es, pero tu edad no, pero no, creo que es apropiado para tu edad Así que pongo mi edad al revés, pregunta 1, ¿Su personaje existe realmente? Sí, y para los que no lo aceptan estoy empezando en mi gato, eh, GR Gattuso, Gatito Rindul Que cuando termine de hacer esto les voy a mostrar una foto de él, pregunta número 2, ¿Su personaje es famoso gracias a youtube? No ¿Su personaje es una chica? Claro que no, es macho ¿Su personaje firma autógrafos? No ¿Su personaje te conoce? Sí ¿Puedo hablar? No ¿Su personaje fue presentador de la academia? No ¿Su personaje es un perro? No Es un gato ¿Su personaje es un arcángel? Tampoco ¿Su personaje proviene de su cuerpo? No ¿Su personaje es un animal? Sí Sí, se va a alegrar ¿Su personaje es un gato? Sí Hijo de puta, me está adivinando Hijo de puta, me da rechala cuando se pone así con tipo de estilo así Se pone estilo así viendo Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No me vas a ganar Es que me quiere adivinar Por Dios Por Dios Pues bueno Sigamos ¿Su personaje es mundialmente conocido? No ¿Entiende bien las explicaciones de su personaje? Yo Sí, creo que sí ¿Su personaje vive en Argentina? No ¿Su personaje nació en Chile? No ¿Su personaje tiene relación con los animales? Sí, porque es uno de ellos ¿Vive en Argentina? Que no, por Dios Que no Esperen Esperen que acomode una cosa aquí Y no, no Me lo pregunto a veces Es español tampoco Vamos a ver Pienso en Hijo de Su gato Su gato, por Dios Pienso en su gato Su gato, por Dios Por Dios Pero es que Me la adivino Me la adivino Oh my god Oh my god Y pues bueno Para los que no conocían a mi gato Este es Este es mi gato Así es Bien bonito, bien gordito Y acá Esta es su página de Facebook Que con buscar grgatuzo Supongo que simplemente le saldrá pues Y pues sigamos con las siguientes preguntas para Akinator Pues bueno Vamos a ver No Digo Le puse que no Pero si era O sea continuar Si Si era mi gato Pues Pues Pregunta número uno Vamos a estirar Voy a hacer esto 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 Tiene ojos de color Cian Esperen Primero no No he pichado en el personaje Voy a empezar en Steve Su personaje tiene ojos de color cian Cian No lo se porque no se que es eso Es esclavo o esclava No Steve de Minecraft no es esclavo Su personaje tiene un tigre No Tiene un cerdito Por la pelicula que vi en youtube Su personaje tiene ojos azules No Los tiene blancos Con negro Su personaje es un felino No Otra vez como el puto gato Puto 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 Su personaje tiene alas No No es un animal Es Steve de Minecraft Su personaje es Del juego de Five Naked Freddy No Está ese estilo Estilo No puedo perder No puedo perder Tengo que cagar Así Estilo que está cagando Perfiere que está cagando Pero Pero bueno Ya Vamos a acomodar esto Ah Su personaje Es del juego de Five Naked Freddy No No Su personaje Está hecho de peluche No Su personaje es famoso Por sus ideas políticas Que no Otra vez Estás cagando Por Dios Vive En usted En la casa De su personaje No Mi personaje Vive en Mi computadora Pregunta número 30 Su personaje Es un elefante Que no Dios Este tipo es más bruto De la compensada Su personaje Eh Su personaje Amarillo Es su personaje Amarillo No Me ha adivinado Solo una No creo que me adivine La de Steve Su personaje Es un caballo No Está difícil Steve De Minecraft Su personaje Tiene una apariencia Animal 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 No 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 Vamos a ver Que más Su personaje En el celular Menos Por Dios Que tontería Su personaje Pertenece a la saga De Max Es fake No No Su personaje Se ha casado Alguna vez No lo sé Pero no Porque No lo sé pues Tiene brazos Sí Su personaje Es de su familia No Por Dios Su personaje Vive en el mismo País Que usted No Vive en una computadora Así que no Steve Su personaje Está sacado De un videojuego Sí Está adivinando Ya deja de cagar Estás adivinando Su personaje Es de Feinica Freddy Que no Vamos a ver Su personaje Tiene algo Que ver Con Nintendo No Más bien Con Machinima Y con Mojan Mojan Su personaje Está relacionado Con Assassin Cricks No No Su personaje Es un animal No Eh Veamos Pienso Steven Universe Dibujo animado Que no Es de un videojuego Por Dios No Y pues bueno No Ah Que mierda Es esta Vamos a jugar Otra vez Eh Vamos a ver Pregunta Número Uno Vamos a pensar Esta vez En En el mismo Para ver Estiza Divina Su personaje Es real No Mejor en el mismo No En En Vamos a pensar En En Algo Que En 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 Town Game Vamos a pensar Su personaje Es real Si En Town Game Su personaje Si se Famos Gracias Youtube Si Su personaje Tiene Perro No lo se No se si Tengo un gameplay Tengo a perro Su personaje Hace series De minecraft Si Si Su personaje Tiene el numero 77 No Yo no veo Egeta 777 Por Dios La fama De su personaje Se debe Al nivel De Al escándalo No Alguna vez Ha matado A su personaje A su personaje A alguien Por venganza No 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 creo No creo Su personaje Tiene algo que ver Con Carmelan No Tom Wimpley No ha jugado Carmelan Su personaje Juega con Lou No se quien es Así que no Su personaje Ha jugado Gen Drey Simulator Si Su personaje Escribe canciones Relacionadas Con videojuegos Si Me la esta adivinando Su personaje Compuso la cancion Pato gallina love Si Hijo de puta Su personaje Tiene mas de Su personaje Tiene mas de un hijo No Supongo que Tom Wimpley No tiene hijos Su personaje Tiene la cabeza Rapada No Su personaje Ha ganado Un random Luck No lo se Su personaje Es de la misma edad Que usted No Es mayor que yo Su personaje Tiene un gato negro No lo se Su personaje Forma parte De un grupo De 7 integrantes No Lo se Su personaje Nace en España Creo que si Su personaje Es un rapero No Rapero no Bueno si canta Pero no es del genero rapero Su personaje Es calvo Calvo pelada No Calvo calvo pelada Su personaje Presenta un programa Por la tarde No No sale en la tele Su personaje Ha residido en España Si Tom Gameplay Pienso en Tom Gameplay Gamer Wow Pues bueno Bueno Esto fue todo Por hoy Espero que les haya gustado Que Hayan disfrutado El video Y pues bueno Hasta la próxima Y saludos a Tom Gameplay Si está viendo esto Y pues Chao Y no me adivino Steve Así que bueno Chao Chao